El Ives tierra este lunes plano en los 9.204 puntos. El selectivo español durante la jornada ha conseguido acercarse a esa resistencia de los 9.260 enteros pero finalmente se ha ido desinflando poco a poco. Así comienza una semana en la que sigue coleando la intención de Abanca de lanzar una OPA sobre LiberBank. Esta OPA Abanca la condiciona a poder tener acceso a los libros del Iberban pero la CNMV le ha dicho que no puede condicionarlo con respecto a esto y le ha dado un plazo de 10 días para que decida si finalmente lanza esta OPA o no. En el ámbito empresarial ha presentado hoy sus resultados Cia Automotive que ha sido el valor más alcista del IBEX 35 con un repunte del 3,5 porcentual. Las cuentas de 2018 arrojan 396 millones de euros de beneficio un 84% más que en 2017. Almiral también ha presentado hoy sus cuentas de 2018 en las que por fin consiguió salir de pérdidas, consiguió un beneficio de 77,7 millones de euros. Todo ello después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciase ayer su intención de prolongar la imposición de los aranceles a los productos chinos. El mercado se ha tomado esto bastante bien ya que la bolsa de Pekín ha subido un 5% y Wall Street está repuntando un 0,5% en estos momentos. Ya en otros mercados el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, cotiza a la baja, pierde un 3% por debajo de los 54 dólares por barril después de que Donald Trump a través de Twitter haya pedido a la OPEP que rebaje su intención de subir los precios del crudo. Y también el mercado de divisas, el euro mantiene la OPEP. unسlin se intencionizar este борe con el II de referencia en Europa. Quiero que entiendo los principios del crudo, valeur que lo queye afecta la posibilidad de customer, control italianonement y no importación del crudo de purtrohumización. Gracias.